Bien, estamos aquí, fratello, cosa de esto, explígalo, explígalo para los audientes. Este es el primer arcade game de DC vs Marvel live action. Este es un arcade, un juego de mujeres armado con fotogramas de actores que han actuado en el film de DC y de Marvel. Lo habíamos hecho... Nosotros, dos, somos uruguayanos, somos dos frateos. Italo-Uruguayanos, también somos italianos, porque tenemos la nacionalidad. Por eso hablamos un poco. Disculpe si... Disculpe todo el mundo si el nuestro italiano no es del todo bueno, del todo bueno, pero no lo habíamos aprendido, pero no lo habíamos aprendido mucho. No lo habíamos en Italia, habíamos festejado cuando la Italia ha estado... Ha vinto, ha vinto el Mundial. Rex Smith, Rex Smith como Daredevil. Y también habíamos los cómics. Luferrino, Nicolas Heymond, Hércules, Luferrino de nuevo. ¿Cuál era la donna aviónica que la ha intornado a tú en este póster en una especie de Capitana Marvel? Cierto, cierto, troppo cierto. Y mira ahí, abajo están todos los personajes. Galactus, y aquí ya el antimonitore. El antimonitore y también Galactus. Es lo mismo que hay en la pantalla. Aquí podemos ver los mismos postos, los mismos diseños. Sí, exactamente, exactamente, aquí están todos los actores. Es un tributo a muchos diversos. Esto es como una verdadera crisis. Es como un fanart que hemos hecho. Lo más importante es el juego, pero también esto es como un tributo a los cómics. Porque nosotros amamos los cómics. Incluso una tierra amalgam. Hemos hecho aquí un amalgam de DC y Marvel. El nuestro amalgam. No es oficial, no es oficial, es lo que es el dato del año 1997 o 1996. Esto es un amalgam creado por nosotros. Y el personaje más importante es un amalgam de Spider-Man y Blue Beetle. Blue Spider. Que es Jimmy Olsen. Es Jimmy Olsen. Dobbíamos decir que... Ha la propia... La propia... La propia legendad en nuestro universo. La propia legendad. Puedo no cercarlo. Puedo no cercarlo a deviantarte. Con la sigla, con la sigla, con la sigla que está aquí. Puedes ver todos los diseños. Y cuatro fantasticos son... Todas las historias de los personajes. Y aquí estamos muy contentos. Tanto, tanto, tan felices. Un sueño que ha convertido una verdad. Nosotros queríamos hacer esto. Bueno, bueno... Somos gamers. Somos lectores de los cómics. Hemos ya mostrado todos los diseños. Saludos a todos. Y ve el canal 6. Esperamos que te haya gustado todo el mundo. Saludos de Uruguay por la Italia. Fratelli de Italia, la Italia sedestra. Del elmo de Scipio se cinda la testa.